y pero qué pasa chavales aquí antonio gamer y seguimos con otro episodio de empire of the underground y bueno vamos dándole a jugar por aquí modo historia continuamos porque vamos a hacer la última misión la última o la penúltima y no sé exactamente a vale os cuento los cuentos 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 vale nueva partida de todas vale perfecto os cuento el verdadero experimento final está el que vamos a hacer qué es lo que pasa que lo hice lo hice lo grabé y por cosas de la vida no se ha grabado entonces cosas lo malo digamos que es que lo hice pero no se ha grabado y no he podido subirlo entonces tengo que volver a repetirlo lo bueno es que ya sé cómo va entonces vamos a darle caña por aquí le damos a jugar el nivel y eso sería digamos lo bueno que ya sé exactamente cómo va por aquí tenemos alimento que vamos a ir recogiendo poco a poco de alguien arrastrándose abre la escotilla venga va mirándole caña por aquí mira ha llegado el científico loco vamos a ponerlo por aquí así para que se vaya viendo las letras los subtítulos vale perfecto ah mira fijaros digamos que el científico loco nos va a poner máquina a todo alrededor del mini mapa entonces nosotros tenemos que ir mejorándolo con jalea real es decir tenemos que ir consiguiendo ahora jalea real por ejemplo te cuesta 5000 5000 5000 y digamos que esta máquina pues digamos que no echa ráfaga de rayos láser etcétera 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 vale tenemos toda la comida elegida nos regresamos esta nos echa ácido esta nos tira electricidad y esta nos tira fuego aquí si os fijáis fijaros las máquinas que nos ha colocado por aquí aquí tenemos otra máquina por aquí que esta es la del ácido que parece un bote de ketchup pero bueno por aquí tenemos otra que esta creo que es electricidad lo que nos lanza efectivamente y fijaros aquí ya nos están echando lo que es la jalea real así que nada vamos explicando por aquí rápidamente y tiene que y tenemos que recogerla muy rápido antes de que se acabe este tiempo antes de antes de que este contador se ponga a cero tenemos que cogerla toda cogemos la jalea real muy rápido 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 y vale perfecto y regresamos aquí al centro del nido perfecto la hemos recogido toda así que nos vamos al centro de nuestro nido rápido 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 regresa 2 1 y 0 y ahora empieza a tirar ácido pero bueno nosotros ya no hemos quitado de su campo aquí como fijáis nos ha tirado ácido perfecto aquí que tenemos enemigos por nada vamos explicando por aquí vamos eliminando a los enemigos y vamos a ir cogiendo toda esta jalea real venga 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 cogemos muchísimas jaleas real y vamos a eliminar todos estos enemigos y por aquí este si no me equivoco es el contador de jalea real es decir que vamos a mejorar ya por ejemplo este perfecto lo mejoramos y vamos a eliminar a todos estos enemigos así rápidamente venga 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 vamos a ir clicando por aquí para que regresen al centro 8 7 6 venga venga rápido rápido el láser está cargado con 20 watts vale perfecto el láser a ver qué nos hace el láser fijaros exactamente entonces lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros recogemos y nos vamos al centro por aquí nos han lanzado más jalea real pues clicamos por aquí y a por ella de hecho ya tengo 7 mil y pico de jalea real así que mejoramos por aquí nos están echando más enemigos pero bueno no creo que nos cause mucho problema tenemos un ejército bastante bastante bueno perfectísimo perfectísimo ya lo hemos eliminado correctísimo vamos a coger toda esa jalea real rápidamente venga 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 rápido 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 y siempre muy pendiente chavales aquí al contador en el momento de que llega a cero empieza ya a atacarnos con la máquina entonces tenemos que tener mucho cuidado venga regresa rápido 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 a ver qué pasa fijaros ese rayo láser que nos están tirando o sea rayo láser no es electricidad no atacan con electricidad perfectísimo vamos a mejorar por ejemplo por aquí ya que tenemos jalea real y por aquí no han echado así que venga clicamos y para arriba rápidamente a recoger todo ese alimento venga 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 nos siguen echando por aquí enemigos pero bueno tenemos un ejército bastante bueno así que no creo que tengamos muchos problemas perfecto eliminado y eliminado perfecto también tenemos nuestra hormiga matabele que en el caso de que caiga alguna hormiga nuestra pues digamos que ellas se van a encargar de revivirla o sea que perfectísimo clicamos por aquí regresamos rápido vale venga venga rápido 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 y este creo que es si no me equivoco creo que es fuego lo que nos va a lanzar correcto es fuego que me queman que me queman que me queman venga venga regresar rápido que me queman vale perfecto vamos bastante bien de hecho voy a mejorar por aquí y ya si os fijáis tengo estas cuatro ya mejoradas lo que es a nivel 1 así que nada vamos a seguir recogiendo jalea real y siempre es bueno venirnos aquí al centro vale con esto concluye la prueba de calentamiento ah vale que esto era el calentamiento vale perfecto venga vamos a ello vale y yo digo chavales ya lo superé en una ocasión pero no pude grabarla aquí tenemos que partir los grupos en dos ese por aquí y este por aquí para que vengan y los recojamos lo más rápido posible rápido 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 por aquí nos han tirado unas mantis pero bueno esperamos tener bastante potencia para eliminarla vale esa por aquí regresamos al centro venga venga coge rápido la jalea rápido 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 no regresamos 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 rápido 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 1 y 0 a ver esto era ácido verdad si correcto vale perfecto por aquí están tirando fuego vale no le importa que pedazos de bizarracos tenemos por aquí vamos a eliminarlo muy rápido y vamos a ir clicando por aquí y por aquí abajo que tenemos un poquito más de jalea venga vale por aquí estamos eliminando también a todos estos bizarracos que tenemos por aquí y rápidamente ya vamos a recoger todo ese alimento alimento no jalea mejor dicho que de hecho ya tengo bastante si recojo un poquito más de jalea ya puedo ir mejorándome alguna más venga 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 rápido 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 clicamos por aquí y clicamos por aquí vale perfectísimo venga 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 rápido 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 mejoramos el fuego mejoramos el fuego perfecto y por aquí nada nada no nos han alcanzado perfecto perfectísimo chavales a ver aquí no están quemando nada 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 eso se queda por ahí nosotros nos venimos aquí al centro aquí en el centro no ocurre absolutamente nada así que nada este por aquí este por aquí partimos de nuevo el grupo y vamos a recogerlo rápido rápidamente venga 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 aquí están cayendo enemigos pero bueno no creo que nos den mucha guerra creo espero vale regresamos aquí al centro y por aquí está todo recogido no rápido 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 ee no 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 regresamos 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 uy sí 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 lo hemos recogido todo venga corre insensato mejoramos por aquí veinticinco vale y me vamos a mejorar por aquí también vale por aquí no nos está alcanzando perfecto perfecto ese por aquí y este por aquí volvemos a partir el grupo ey 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 qué está pasando qué está pasando vale aquí tenemos unos cuantos enemigos que nos están dando un poquito la lata vale y por aquí lo vamos a recoger todo ey 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 qué pasa vale ey ey tenemos un montonazo de enemigos por aquí y nos están rodeando rápido 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 venga venga dos luces 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 que no veo nada ey 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 vale vale este por aquí grupete número dos lo vamos a marcar por aquí y necesito hacer otro grupo para mandarlo tal que por aquí venga 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 recogerlo todo muy rápido necesito coger mucha jalea para mejorarlo todo lo tengo todo mejorado a nivel 2 lo tengo todo mejorado a nivel 2 falta ya subirlo a nivel 3 venga este por aquí y recogemos y recogemos venga regresar todo al centro vale no quisiera perder muchas hormigas aquí me he dejado un resto de jalea real por aquí me he dejado otro resto perfecto pero bueno vale rayo laser rayo laser vale vale clicamos por aquí clicamos por aquí clicamos por aquí y clicamos por aquí repartimos los grupos por aquí perfecto ey 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 me están tirando un montonazo de enemigos rápido 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 vale hombre la verdad es que somos un gran número de hormigas entonces no nos están fastidiando mucho voy a mejorar por ejemplo aquí ey 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 no regresamos 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 mejoramos eh eh aquí me están atacando ey 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 ah pero mira no me están haciendo no me hacen mucho daño no me están haciendo mucho daño de hecho lo estoy aguantando bastante bien se nota ya que lo hemos mejorado así que perfectísimo vale clicamos por aquí clicamos por aquí el grupete número 2 eh grupete número 3 por aquí rápido 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 venga a recoger a recogerlo todo lo más rápido posible aquí tengo un montón de hormigas caídas que de hecho sería bueno venir por aquí con las matabeles para que la digamos que la reanimen por ejemplo a ver aquí mejoro esto aquí me están saliendo un grupete de hormigas pero nada no creo que nos nos cause mucho problema vale por aquí nos estamos contando con ella le estamos dando caña ey ey no 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 regresamos al centro regresamos rápido 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 vale perfecto venga tenéis que volver todas muy rápido aquí aquí vienen grupetes de hormigas a atacarnos pero bueno la estamos eliminando nosotros bastante rápido ey tengo bastante jalearrea clic vale ok grupo 1 grupo 2 grupo 3 necesitaría hacer más grupos grupo 4 voy a hacer por aquí tal que así tengo muchísimas jalearrea por todo el mapa así que vamos a ir viniendo ya por aquí he hecho 4 grupos para ir recogiendo todo lo más rápido posible venga 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 perfecto aquí estamos recogiendo un montonazo eh se me están colando se me están colando por aquí rápido 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 venís por aquí ey 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 se me acaba el tiempo por aquí por aquí y por aquí vale por aquí dentro cómo vamos vale bien la hemos eliminado perfecto venga regresar todas al centro regresar 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 ah fijaros el el científico con su máquina elimina a nuestro enemigo o sea que perfectísimo venga veniros por aquí vamos a recoger esta jalea y creo que esto puedo mejorarlo ya verdad si lo tengo todo mejorado a tope entonces perfecto ey 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 qué está pasando qué está pasando ahí va ahí va no 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 venido aquí al centro venido venido al centro porque tenemos un montón de bicharracos fijaros los escorpiones que nos están atacando más grandes más pequeños nada 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 todo aquí al centro venga 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 la suerte es que tengo muchísimo alimento por aquí tengo muchísimo alimento entonces que no vamos a tener ningún tipo de problema vale perfecto aquí estamos atacando atacando aquí me están atacando por todas partes esto es una locura pero bueno venga 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 a ver si podemos aguantar por aquí venga venga aguantá 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 vale vale aquí le estamos bueno la verdad es que le hemos plantado cara bastante bien por aquí siguen viniendo más hormigas pero bueno ey 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 ah bueno pero ya no debería de hacernos nada aquí me están echando ácido me están atacando me están haciendo absolutamente de todo pero bueno estamos aguantando aquí en el centro ey ey ha explotado ha explotado la entrada de nuestro nido venga venís por aquí sobre todo las matabeles para reanimar todas estas correctísimo ey 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 qué está pasando qué está pasando fuerte explosión dos aquí le estamos atacando a todas a todo el que viene a atacarnos a ver a ver a ver qué está pasando mira yo me voy a quedar aquí en el centro y vamos a repeler a todos los enemigos sobrevivir al experimento ese es el objetivo chavales vale ah mira por aquí tengo unas cuantas hormigas a ver qué tal puedo hacerlo a ver qué tal puedo hacerlo a ver si con las matabeles puedo ir cogiendo todos estos enemigos que tenemos aquí todos estos soldados que tenemos aquí caídos y puedo ir reanimándolos venga 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 por ahí por aquí vienen más atrás 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 por aquí nos siguen atacando por aquí nos siguen atacando vale oye tengo muchas aleas real por aquí que no sé si venir a recogerla voy a intentar recogerla voy a marcar por el número 2 por aquí y voy a intentar ir recogiéndola le voy a dejar un grupete fuerte aquí en el centro y este me han dado al grupete de las coloradas que son un número bastante grande para recoger las jaleas ¡Ey! ¿qué está pasando? ahí va me están tirando aquí muchísimos enemigos pero bueno estamos aguantando bastante bien vale 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 por aquí seguimos aguantando bastante bien o sea que bien no vamos muy mal por aquí tenemos más enemigos tenemos más enemigos por aquí vale y vamos a darle para que regrese para que se regrupe porque tenemos aquí ya fijaros ya lo que tenemos aquí tela marinera chavales tengo un monturazo de enemigos rodeándome y sigue tirándome todavía más pues yo ya no lo sé nosotros aquí le estamos plantando cara a todo lo que se mueva aquí dice el siguiente objetivo sobrevive que no es fácil no es fácil porque fijaros todo lo que tenemos por aquí no es nada fácil pero bueno estamos aquí en el centro vale ah fijaros la mano la mano está muy muy bien porque si yo por ejemplo hago así me coloco la mano en el grupo número 2 y yo hago así por ejemplo clac y el el mismo científico digamos no ayuda con el dedo va aplastando a todos los enemigos venga que más tenemos por aquí venga por aquí pasa el dedo por aquí ve eliminando a enemigos por aquí clicamos vale vale que más tenemos por aquí que más que más que más que más a ver venga por aquí vayan eliminando a muchísimos enemigos por aquí el científico nos va a venir muy muy bien con el dedo nos está eliminando muchos enemigos por aquí dice a la orden jajaja vale por aquí también pega otra pasada con el dedo a ver que más tenemos por aquí por aquí otra pasada clic otra por aquí aquí tengo unos cuantos jajaja está muy muy curioso esto del dedo y yo os digo chavales esta me la superé eh anteriormente ya la superé pero como he contado no pues no se ha grabado no se ha podido grabar bien así que mal asunto pero bueno lo hemos hecho de nuevo y ya tenemos digamos un poquito la experiencia ya sabemos cómo va venga veniros por aquí aquí tengo un montón de soldados míos caídos a ver si podemos ir reanimándolos a ver si las matabeles hacen su labor vale aquí viene más venga pasa el dedo por aquí vale 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 porque estamos cogiendo muchísimas jaleas que nos va a venir muy muy bien venga venid a por la jalea perfecto zumbidos de maquinaria y gritos apagados vale vale incendios están apagados ya están en camino el laboratorio vale ah o sea que el científico se ha convertido en un bicharraco ha mutado no sé lo que se ha tomado que fíjate tú como sea tú y ahora digamos que es nuestro aliado es decir de ser el típico científico loco que nos fastidiaba un montón ahora resulta que se ha convertido en nuestro aliado así que fijaros jajaja ah fíjate nos recoge y nos lleva jajaja jajaja mira nos subimos en él y nos vamos huele de seguridad dios mío que es eso sella en las puertas es que avechina hemos liado por aquí desde luego o sea que no hemos ido con el científico chavales jajaja y bueno y esta ha sido la misión esta ha sido la misión es decir aquí ya la hemos conseguido y la hemos y la hemos superado es decir ahora ya empiezan a salirnos los créditos etcétera 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 créditos 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 digamos que este es el experimento final y luego creo que continúa un poquito más pero creo que este ha sido uno de los experimentos finales que la verdad es que ha estado muy muy entretenido y bueno ya os he enseñado un poquito como lo hago yo es decir el proceso que utilizo yo para superarlo así que nada chavales misión cumplida y así es chavales victoria para la formica erector le damos a continuar y ya lo hemos superado chavales la verdad es que ha estado muy guapo eh ha estado muy muy guapo así que nada vamos clicando por aquí para coger alimento y este es el verdadero experimento final esta es una misión de entrada ya nos queda esta que lo dejaremos para el siguiente vídeo a ver qué tal se nos da así que esta ha sido superada y bueno chavales este ha sido el experimento final el nivel llamado el verdadero experimento final y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo darle un gran like que me ayuda muchísimo suscribiros si no estáis suscritos a favor y nos vemos en el siguiente hasta luego